Bueno, extremadamente lamentable la noticia que nos ha llegado desde Haití con la suerte que corrieron tres misioneros, entre ellos dos estadounidenses. Es muy lamentable porque por lo que se envuelve aquí, estamos hablando de personas que nada tienen que ver con el conflicto, sino que todo lo contrario. Personas que realmente han estado aportando para la solución del conflicto. Estos misioneros que se dedicaban al cuidado de los niños, de las víctimas más vulnerables de cualquier guerra, que son los niños, tenían una especie de escuela donde albergaban a estos niños, donde a un grupo, ellos daban clase a más, casi 300 niños, pero había un grupo de ellos, 36 niños, donde ellos, pues, cuidaban totalmente de estos niños. Le daban la comida, el alojamiento y su educación. Algo obviamente muy noble y tiene mucho más mérito en el momento en que lo hacen, que es un momento donde exponen su vida. Esta pareja, Natalie Loi y David Loi, desoyeron la advertencia de los Estados Unidos cuando le dijo a sus ciudadanos, abandonen Haití. Y ellos decidieron quedarse por amor a esos niños. El padre de Natalie Ben Baker, senador de Missouri, muy conocido, no solamente por el ámbito político, sino también por su gestión humanitaria. Es también un misionero quien patrocina, no solamente esta misión en Haití, sino varias misiones a nivel del mundo. Tiene misiones en países africanos, misiones en la India. Y el hecho de, para que ustedes vean lo comprometido en que puede estar una persona con el bien del prójimo, es tú enviar a tu hija a un país tan turbulento y peligroso en esta época como es Haití, para que siga la misión de ayudar al prójimo y mantenerla allí ya en estos últimos días, donde la situación es incontrolable, donde el propio gobierno de Estados Unidos dio una alerta a los ciudadanos estadounidenses, por favor, que salgan inmediatamente de Haití. Y ellos decidieron quedarse allí, con el consenso, obviamente, de su padre. Hay que tener mucha fe para eso, señores. Hay que tener mucha fe. Y la verdad que eso pone a reflexionar a uno, porque Missouri es uno de los países donde se puede decir que la comunidad negra ha sido muy maltratada, porque hay altos niveles de racismo allí. Lo pueden ver también en el hecho de que el dominio del conservaturismo allí, el dominio del partido republicano es histórico. Pero vemos en Ben Baker, que es republicano, ese ser, ¿no?, que no solamente se queda en el discurso de ayudar al prójimo, sino que lo da con este ejemplo, mandar a su propia hija a prácticamente, bueno, a poner en riesgo su vida por el amor al prójimo. Esto es lo que llena de más significado esta muerte. Y es lo que muchas personas pueden estar aprovechando para acelerar sus planes macabros con Haití. Miren. En Haití no hay nada, no hay nada que buscar en el sentido material, ¿no? En Haití las únicas cosas que se pudiera pensar de que intereses económicos están detrás es, bueno, la reconstrucción de Haití. Compañías constructoras que hacen lobby en el Congreso, por ejemplo, de Estados Unidos, por decir, uno de los países que ha estado más interesado en Haití en ese aspecto. Pues, esos son los que pudieran estar interesados en eso. Pero, esas grandes compañías se meten en este juego únicamente cuando la estabilidad política y social está más o menos controlada, lo que actualmente no está controlado. Entonces, vamos a descartar esos grandes intereses constructores por ahora. Vamos a descartarlo. El afán de Kenia, o vamos a ver, del gobierno de Kenia, su presidente Ruto, de ser ellos los que atiendan el llamado de Estados Unidos para enviar tropas y controlar, eliminar las pandillas. Esto, desde el primer día que se anunció, me despertó demasiada curiosidad. Y las preguntas que aún no le surgieron, se la hizo propiamente el Congreso de Kenia al presidente Ruto. En esa férrea oposición. Ya cuando tenían todo firmado para venir a Haití, señores, recuerden, se habló de que las tropas iban a estar aquí en dos semanas. Eso en víspera cuando el presidente cerró la frontera, estamos hablando de octubre del año pasado. Todo estaba listo. Y de buenas a primeras eso lo frenaron. Lo frenó el Congreso opositor de Kenia. Las razones muy válidas, ¿qué hacemos nosotros en Haití? Nosotros ni siquiera hablamos creol. Nosotros ni siquiera podemos decir que compartimos una historia reciente con Haití. Somos colonizados por potencias diferentes. Haití colonizado por Francia. Nosotros por los británicos. Haití es un país extremadamente violento. Nosotros tenemos una fuerza policial, ni siquiera militar. Una fuerza policial. Que hemos dado apoyo, sí, a otros países conlindantes, países vecinos. Pero porque conocemos la realidad, conocemos el terreno. Vamos a mandar a nuestros hijos a morir allí. ¿Por qué? Esas fueron las razones. Contundentes que dio el Congreso opositor al presidente Ruto. Y lo que caló en una orden la Suprema Corte de Justicia de Kenia. Vetando ese despliegue. Pero se siguió en el lobismo y negociando. Entonces uno dice, ¿qué es lo que mueve al presidente Ruto? Es lo mismo que mueve a Bain Baker. Ayudar al prójimo. Bain Baker que entregó a su hija por el prójimo. ¿Es lo que mueve al presidente Ruto de Kenia? ¿Ustedes creen? El gobierno del presidente Ruto ha sido acusado de uno de los gobiernos más corruptos de Kenia. Más corruptos. Incluida su policía. Represiva. Las denuncias de derechos humanos han llovido. Las denuncias, por supuesto, de la corrupción de la policía. Miren un dato. Para que vayan más o menos descifrando qué es lo que se mueve detrás de este asunto del despliegue de Kenia a Haití. Que no tiene nada que ver. Ni nada comparativo con lo de Bain Baker. Kenia a través de los años se ha convertido en uno de los puentes de droga hacia Europa y Australia más importantes del mundo. Se puede decir que la mayoría de drogas que entra a Australia viene de Kenia. ¿Lo transportan desde dónde? Mayormente desde Brasil. Entonces, imagínense el viaje de Brasil a Kenia. Y de Kenia a Europa y Australia. Lo que muchos periodistas kenianos han estado denunciando es que lo que se mueve aquí, el interés del presidente Ruto y de sus funcionarios corruptos, es hacer más rentable esta ruta. En un país como Haití, sin control alguno, pues muy bien, no solamente abaratan costo, sino que se abren nuevos mercados. ¿Nuevos mercados a dónde? Al vecino país del norte. Estados Unidos, usted dirá, bueno, pero ¿cómo Estados Unidos va a permitir eso? Si Estados Unidos, ¿qué le está diciendo a Kenia? Sencillamente leer unas cuantas páginas, tirar unas cuantas páginas para la izquierda, y usted va a comprender cómo es que se mueve Estados Unidos con el asunto de la droga. Estados Unidos tiene el mercado más grande de consumidores. ¿Qué tiene que mantener? Lo tiene que mantener. Estados Unidos es quien mueve los mercados, quien mueve el precio de los mercados. Estados Unidos es quien pone y quita empresarios del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque tiene que regular los precios. Entonces, hay una cultura de hipocresía y de doble moral en Estados Unidos con el asunto de las drogas, que todavía mucha gente, pues cae incauto sobre eso. Aparte, esto se suma también a la industria armamentística, que es una de las industrias que mueve a los Estados Unidos económicamente, y que todos los años producen armas, que hay que probar en combate. Que sería una buena oportunidad probarla en Haití. Porque una vez esas armas probadas en combate, cuando van al mercado, pues adquieren el valor que ellos desean. Entonces, me preocupo porque nosotros no vemos a nadie, no vemos la prensa dominicana dándole seguimiento a esto, investigando. En la prensa keniana se han hecho informes denunciando esto, que el negocio de la droga puede ser uno de los motivos que mueva ese interés del gobierno keniano en venir a Haití. Entonces, aquí estamos en qué, o sea, aquí estamos en los reportes de Nuria contra el cobrador y eso. Ese asunto de kenia en Haití, si es así, de que van a llenar de droga a ese país para que sea el nuevo puente, eso nos va a afectar muchísimo a nosotros acá. Los sistemas de inteligencia del presidente de la República, del Estado, deberían estar alerta con eso. Y miren, qué casualidad, ¿no? Se reúne el presidente Ruto con Biden, porque, recuerden, el Congreso en Kenia está todavía luchando contra que ese despliegue no se dé. y se reúne Ruto con Biden el jueves, horas antes de que pasara el acontecimiento lamentable este de los misioneros. ¡Qué casualidad, ¿no? Se reunieron a hablar de la situación de Haití y horas después viene esto. Miren, las bandas haitianas saben perfectamente cuáles son los objetivos rentables y no. Y estas personas, Natalie Lloyd, David Lloyd, tenían tiempo trabajando allí en Haití. Las bandas lo conocían, conocían exactamente quiénes eran y lo que hacían y sabían perfectamente que si afectaban a esos individuos iban a acelerar lo que supuestamente las bandas no quieren, ¿verdad? Porque supuestamente las bandas no quieren que venga el despliegue de Kenia, ¿no? Es decir, que estratégicamente es un error garrafal haber atentado contra estas personas. ¿No? A menos que uno de los intereses de las bandas en Haití sea que ese proceso se acelere de que sí, de que vengan la milicia keniana. Porque muchas de esas bandas saben lo que hay detrás y saben que se pueden beneficiar mucho más si entran en el negocio de la droga. Yo no descarto que esto haya sido un acto no de fuego, no de que se encontraron en fuego cruzado, sino de sicariato, objetivo. Esto, dale para allá, que esto es lo que nos puede acelerar para que se dé el propósito que tenemos aquí. a mí no me cabe la menor duda. Porque no fue en fuego cruzado, no fue que se le pegaron unas balas a estos misioneros en el momento en que las bandas se estaban enfrentando, no. Los cuerpos están quemados, torturados. Ya se está hablando de que pudo haber sido la fasión de barbecue por el hecho, pero a eso, imagínense, o como están los cuerpos, que barbecue, recuerden ustedes, que acostumbra creíblemente a quemar las víctimas. Y yo de los Estados Unidos no dudo nada. Recuerden, 9-11, septiembre, 9-11. ¿Qué? Vamos a estar pendientes de esto, señores. Vamos a ponerle ojo a esto. Otra de las cosas que hay que criticar un poco también es que la noticia recoge mucho lo de Natalie Loy y David Loy que he dicho que, claro, por lo que hacían allí, por el valor de mantenerse allí, pues, claro que sí, merecen todo el reconocimiento y el mérito que se puede tener, pero también lo merece Joy Montes que murió también, el haitiano, con más de 20 años. 20 años, señores, Joy Montes ayudando al prójimo en medio de todas las situaciones que han pasado en Haití. Es un verdadero mártir este señor también. Y Montes era una especie, para que ustedes vean, más o menos, una especie del Padre Rogelio. En el sentido de que el Padre Rogelio lo respetan todos los delincuentes de a donde se mueva. Porque duró mucho tiempo en Cristo Rey, pero donde está ahora también lo respetan. Pero en Cristo Rey, donde todos sabemos el nivel de delincuencia que se mueve allí, lo respetaban al Padre Rogelio. el Padre Rogelio pudo evitar muchísimas cosas allí. Montes, todas las bandas conocían a Montes. No iba a morir Montes en un fuego cruzado. lo mandaron asesinar por lograr un objetivo que es un ABC de la estrategia político-militar de conmover a la opinión pública y en este caso hacerle una presión al Congreso de Kenia para que libere las tropas kenianas a la salvación de Haití. Todo esto con un objetivo oscuro detrás. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo soy José Maracayo. Esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.